¿Y tú qué? ¿Qué de qué? Mira, para que te lo sepas, esta pintura es común y corriente. Entonces sirve para hacer visible al hombre invisible. ¿Qué? Si le echa pintura de esta, se vuelve a hacer visible porque se ve la pintura. Qué bien. ¿Y dónde está el hombre invisible? Está borrando la mano al señor barriga. ¡No, chavo!